El viaje de Emily salvando al mundo De repente salió un portal, el que se tragó una de esas máquinas y en su lugar puso una hermosa bicicleta y con ese acontecimiento se me vino una idea Iba a reemplazar todas esas máquinas y en su lugar pondría una bicicleta Pero, ¿cómo lo haría? Gracias por ver el video